hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por los octavos de final de la fase regional copa chile 2024 la municipalidad puente alto recibirá a la universidad de chile el actual puntero del fútbol chileno no se detiene y llegó su turno de debutar en la copa recordemos que sólo tiene la baja de maximiliano guerrero que estará con la selección chilena en copa américa por su lado la municipalidad puente alto vienen de superar a colchagua en un global de 5 a 4 y hará todo lo posible para sacar un buen resultado y seguir en competencia este encuentro está programado para el día lunes 17 de junio a partir de las 7 de la noche hora local alianza lima quiere fichar a sergio peña el cuadro blanco azul considera que el jugador podría ser una pieza clave en el once de alejandro restrepo la decisión de que el jugador pueda volver a la liga uno dependerá únicamente de él ya que actualmente es titular indiscutible en el malmo de suecia ojo que peña no se mostró desinteresado ante esa opción ya que anteriormente indicó que le gustaría volver al club de sus amores en el fútbol peruano además precisó que regresar a alianza lima nunca sería un retroceso en su carrera futbolística es por eso que la institución mostró su interés presentando una oferta formal por el jugador quien tiene contrato vigente hasta diciembre del 2024 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo